Hola, soy Luis, estudiante del Instituto Politécnico. Hola, soy Nora. Hola, soy Oscar. Hola, soy Ángel. Hola, soy Santiago. Somos secretarios del equipo INPIRITI. Somos bicampeones nacionales de robótica. Necesitamos contar con tu apoyo, por favor, ayúdanos para ir al mundial de robótica. Puedes realizar tu aporte o donación a través de esta cuenta de acá. Somos del Instituto Politécnico de Bucaramanga y queremos viajar al BEX Robotics World Championship a representar al instituto, a la ciudad, al departamento y al país. Esperamos contar con tu apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!